A través de la Gaceta Diario Oficial de este miércoles por resolución administrativa, el Ministerio de Gobernación canceló la personalidad jurídica de seis organizaciones no gubernamentales internacionales de origen estadounidense, irlandés y suecos. Se trata de Fabreto Children Foundation, de origen estadounidense inscrita el 26 de enero del 2005 con número perpetuo 2915. Asimismo se le canceló a la organización Trocaire, de origen irlandés, inscrita el 3 de diciembre del 2004 con número perpetuo 2889. También se canceló la personalidad jurídica Acomundo, de origen suizo, inscrita desde el 1 de septiembre del 2018 con número perpetuo 666. Además, ilegalizó a Wiefek, de origen sueco, inscrito desde el 20 de julio de 1994 con número perpetuo 365. Asimismo se canceló la personalidad jurídica de creativa asociativa de origen estadounidense, inscrito el pasado 26 de octubre del 2006 con número perpetuo 3530. Y Global Community, de origen estadounidense, inscrito desde el 29 de noviembre del 2000. En diciembre del 2020, la organización de Wiefek anunció su retiro de Nicaragua tras varios años de promover el desarrollo rural en Nicaragua por la entrada en vigencia de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. Según el Ministerio de Gobernación, se tomó esta medida porque las ONG extranjeras obstaculizaron la labor de control y vigilancia del Departamento de Registro y control de asociaciones de la institución, señalándolas de haber incumplido las leyes nicaragüenses, entre ellas la de agentes extranjeros, que fiscaliza a las ONGs. Con estas seis se suman 12, las organizaciones canceladas en menos de 24 horas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.